Tenemos tres premios hoy, ¿no? Tenemos un tercer premio que es una radio Panabox con todos los chiches. Sí. ¿No? Para qué vamos a decir, pero tiene un montón de cosas y de todo. Sí, 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 no va. Impresionante. El segundo premio es un microondas. Un microondas. Y el primer premio es un televisor Panabox 32 pulgadas LED. Sí. Así que tenemos tres premios. Tres premios, con un ticket que era de 80 pesos, se participaban en estos tres premios. En estos tres premios. Vamos a sacar, creo que ahora... ¿El tercero? El tercer premio. Bueno. ¿Querés que yo me traigo? Sí, 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 así yo lo más imparcial posible. Sí, sí, yo soy. Muy bien. Acá tenemos a Gonzalo Aldao. Gonzalo Aldao. Muy bien. Gonzalo Aldao, no sé si lo tomamos ahora. Gonzalito Aldao ahí. Sí, yo creo entonces de la radio Panabox. La radio Panabox. ¿Para quién fue? Para Gonzalo Aldao. Vamos ahora con el segundo. Vamos con el segundo que consiste en el microondas Panabox. Microondas Panabox. Muy bien. Arriba entonces los corazones. Acá estamos sacando. Noelia Barreto. Barreto. Noelia Barreto. Muy bien. Tapamos el numerito. Noelia Barreto entonces el segundo premio que es el microondas. Un microondas. Entonces para Noelia Barreto. Bárbaro Gonzalo, te llevaste el radio Panabox. Noelia, te llevaste el microondas. Y ahora vamos con el primer premio que es un Panabox de 32 pulgadas LED. Un Panabox de 32 pulgadas LED. No, no. No, no. No, no. Está al revés. Está cotizado. María Machado. María Machado. Bueno. Bueno. Felicitaciones entonces a los tres ganadores. María Machado, te llevaste el televisor Panabox, 32 pulgadas LED, para mirar el canal de la región. Obvio, sí, sí. Obvio, ¿no? Claro, sí. Acá tenemos los papillitos, ahora te los damos. Ah, sí, sí, a ver. Radio Panavox, entonces Gonzalo Aldama. Gonzalo Aldama, la radio Panavox. Ahí está, el microondas, Noelia Barreto. Ahí va. Y el supervisor Panavox, 22 pulgadas LED, María Machado. María Machado. Muy bien. Buenísimo. Ahora ya un poco retiro, ya nos estamos comunicando con ellos y dándoles la buena noticia. Muy bien. Gabriel, ¿vos no sé si querías agregar algo más? No, agradecerle al pueblo, a Tala, a las asociaciones que nos ayudan, como Club Nacional y algunas otras. Y bueno, y a ustedes, principalmente por darnos este espacio para poder hacerlo transparente y darlo a comunicar nuestro anhelo que es la casa.